Hola a todos, soy Joaquín Rodríguez y bienvenidos a Ciudad Cine, el espacio donde contarán la mayor información acerca del mundo del cine. El programa de hoy está dedicado a la Dirección de Arte, la rama encargada de ambientar las historias en el mundo del cine. Para ello veremos un reportaje de esta compleja área. En el mundo del cine y la televisión, la Dirección de Arte siempre ha jugado un rol importante a la hora de darle personalidad a las producciones. Siendo la rama encargada de ambientar las historias y reforzar las emociones con colores y objetos. Este departamento está conformado por elementos como el maquillaje, el vestuario, los efectos especiales, entre otros. Por eso, en Ciudad Cine le dedicamos este espacio a esta área tan compleja como relevante. La Dirección de Arte tuvo su origen en las primeras películas mudas, siendo necesario un departamento que supervisara los elementos estéticos que debían estar en escena para crear armonía con la historia. William Cameron Menzies fue el primero en ser reconocido como Director de Arte o Diseñador de Producción, gracias a su trabajo en lo que El Viento se llevó de 1939 que le valió un premio Oscar. Otro de los directores más laureados de la historia del cine fue Cedric Gibbons, que trabajó en numerosas películas como Julio César y Cautivos del Mal. También hay que citar a John Box, que participó en superproducciones que le valieron múltiples reconocimientos como Lawrence de Arabia y Dr. Zivago. Tienes que intentar comprenderme, Catherine. México le dio al cine de Hollywood clásico prestigiosos directores de arte, como es el caso de Emil Curi, dos veces ganador del Oscar por La Heredera y 20.000 leguas de Viajes Submarinos. Y por supuesto que también ha habido mujeres reconocidas como directoras de arte, como Patricia von Brandestel, ganadora del Oscar por su trabajo en la película de Amadeus. Hay directores que le dan una atención especial a la dirección de arte de sus películas, como Tim Burton, Guillermo del Toro y Terry Gilliam. Conocidos por crear atmósferas tétricas y fantásticas, donde resaltan el maquillaje y los decorados. Como es el caso de sus películas, Sleepy Hollow, El laberinto del fauno, y Brasil. Otro director que trata con pinzas el diseño de sus películas es Pedro Almodóvar, que de la mano de su colaboradora habitual, Anson Gómez, le ha dado estéticas muy cuidadas y personales a películas como Todo sobre mi madre. ¡Pero bueno, qué sorpresa! Tres chicas solas, en una casa, con poco mueble, me recuerda siempre como casarse con un millonario. Hable con ella. A las mujeres hay que tenerlas en cuenta. Hablar con ellas. Los abrazos rotos y dolor y gloria, entre muchas otras. En Venezuela, tenemos directores de arte muy talentosos como Manuela Planas, que ha participado en largometrajes multipremiados como Yo Imposible e Infección. En Ciudad Cine, reconocemos el trabajo de los directores de arte y a los integrantes de sus equipos de trabajo por su valiosa labor a la hora de definir la personalidad. de nuestras películas favoritas. Excelente reportaje. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vendremos con mucho más de Ciudad Cine. Si te gusta este suéter y o estás buscando cualquier prenda para tu outfit ideal, recuerda visitar Seprin Store. Está ubicada en el Centro Comercial History Center en el local número 3. Allí podrás conseguir todo tipo de pantalones, franelas, suéteres, todo lo que necesites para armar tu pinta del fin de semana. Recuerda visitarnos en el Centro Comercial History Center local número 3. Seprin Store. Turismo Tatui, empresa de servicios turísticos, boletería aérea nacional e internacional, servicios de catering y restaurante. En Instagram como arroba turismotatui. Ubicados en el mercado Clemente Lamus, parte media de los curos locales 29 y 30. Números de contacto 0424-771-5243 y 0424-768-0368. Ya estamos de regreso con mucho más de Ciudad Cine. Y a continuación tenemos una entrevista con alguien con mucha experiencia en el mundo de la dirección del arte. Por favor explíquenos qué es realmente la dirección del arte. Hola amigos, la dirección del arte es la interpretación o traducción estética del guión o de la película. Es todo lo que el director quiere traducir en imágenes. A nivel estético, un buen director de arte diseña, produce y dirige todos los aspectos estéticos. Eso incluye la escenografía, el vestuario, el maquillaje y la utilería que se va a utilizar en la película. Es un aliado directo junto al director de fotografía o cinematógrafo. Porque junto los dos van a crear la atmósfera que el director quiere ver. Un buen director de arte diseña y escenografía donde se va a desarrollar la puesta en escena que plantea el director. Y a partir de allí también el cinematógrafo puede determinar qué iluminación debe usar y cuál es la atmósfera que debe llevar según la atmósfera creada por el director de arte a nivel escenográfico. Entonces es uno de los departamentos más importantes dentro del cine, como lo son todos. Pero este determina lo que vamos a ver, es el look final y total de la película. Determina inclusive el nivel dramático. Hay producciones donde la dirección de arte es uno de los ítems más importantes o más relevantes. Eso igual depende del nivel, por supuesto, de producción. Pero la dirección de arte, a fin de cuentas, es eso, la traducción estética de las ideas del director. ¿Cuál es la parte más difícil de esta área? A la hora de asumir el cargo, quizás lo más difícil sea en este momento en Venezuela el tema presupuestario. Ahorita tenemos unas condiciones que no nos permiten imprimirle todo el presupuesto que quizás requiera ese departamento. Y en general eso puede ser el reto para cualquier director de arte en este momento. En ese sentido lo más importante es elegir una buena locación que nos permita trabajar en función de los elementos con los que contamos. Eso puede ser ahorita, digamos, quizás lo más difícil a nivel de este cargo. ¿Cuál ha sido su trabajo más desafiante como director de arte? Bueno, creo que todos los trabajos en general son desafiantes, dependiendo de su nivel de producción. Pero evidentemente el largometraje requiere muchísima más atención. Eso no quiere decir que no lo sea el cortometraje. El cortometraje puede inclusive tener más variables y puede tener más retos por ser un formato corto. Pero el largometraje requiere muchísimo más trabajo en general, de muchísimo más tiempo de preproducción y al igual que unas grandes avanzadas durante la producción como tal. Pero sí, en general casi todos los trabajos llegan a ser desafiantes porque siempre generan un reto. Siempre tienes que solucionar cosas y llevarlas a buen término, estéticamente hablando. ¿Qué recomendaciones tiene para aquellos que desean incursionar en esta área? Bueno, mi recomendación final para las personas que quieren estar en esta área es profundizar en los conceptos plásticos, artísticos y estéticos a través de la historia. Y aprender técnicas tanto plásticas como técnicas. Porque en la dirección de arte debe saber de muchísimos oficios, así como tener un criterio plástico a la hora de trabajar. ¿Qué película nos recomienda solo por su dirección de arte? Bueno, de las películas que les puedo recomendar son muchas. Pero bueno, ahorita recuerdo El pianista de Polanski. Me parece muy interesante la degradación de la paleta de colores en el restuario. Que esa degradación llega hasta los fondos. Me parece importante analizar esa película a nivel de dirección de arte. Todo lo que representa la estética. Luego, bueno, toda la filmografía de Peter Greenaway, en especial The Pillow Book. Me parece que es una buena referencia para entender qué se trata la dirección de arte. Además que Peter Greenaway es artista plástico. Entonces, bueno, en función de eso creo que es interesante ver su filmografía. Luego, les podría recomendar series que he visto últimamente y que están muy de moda. Que se llama The Crown. Que tiene un nivel de producción extraordinario. Y pueden ver el nivel de caracterización que tienen los personajes. Todo lo que... La escenografía, el nivel estético. Y por supuesto el nivel de producción que es de las grandes ligas. A nivel de escenografía y vestuario. Y, bueno, evidentemente de Queen's Gambit. Que es una serie un poco más pequeña. Digamos. Porque, bueno, representa un solo personaje. No es que sea pequeña a nivel de producción. Pero me parece muy interesante el cambio de épocas. Saber ese diseño de vestuario de esa serie es muy importante. Creo que es una referencia interesante de ver. Así como Chernobyl. Creo que son tres series donde la dirección de arte es capital. Y, bueno, evidentemente en Venezuela. Creo que el diseño de producción que ha hecho Diego Rizquez. Puede ser un... Así como Mariana Rondón en Postales del Inigrado. Puede ser una referencia interesante para los directores de arte. Muchas gracias por esta entrevista. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vendremos con nuestra sección Extra Cine. Ya regresamos. Mocandas, la dulce tradición. Te ofrece variados productos para que regales un dulce momento. Contáctalos al 04-24-701-5606. Ubicados en el Valle, Sector Los Camellones, Vía Principal. Don Pascuale Café Gourmet de los Pueblos del Sur. Seleccionado, tostado, molido y empacado en el Estado Mérida. Síguelos vía Instagram como arroba donpascuale2021. Y número de contacto, 0412-691-7005. Y ya estamos de regreso con mucho más en Ciudad Cine. A continuación veremos qué nos espera en las carteleras en esta temporada de nuestra sección Extra Cine. Hola a todos, soy Karin Rosso, bienvenidos a Extra Cine. Entre los próximos estrenos en carteleras y plataformas tenemos... I had a dream. Almost like a premonition. Justice League, versión extendida de la película estrenada en 2017 que llegará a Latinoamérica con el servicio streaming HBO Max en junio de 2021. This is what we will fall. Loki, serie centrada en el villano del universo Marvel que estrenará en Disney Plus este 11 de junio. Y los locos Adams 2, secuela de la película animada estrenada antes en 2019 que estrenará ahora este 29 de octubre. De nada. Una secuela. Qué originales. ¿Cómo me gusta usted, ¿verdad? Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba ciudadcinemerida para que no se pierdan del mejor contenido. Soy Karin Rosso. Y yo, Joaquín Rodríguez. Esto fue Ciudad Cine. A continuación los dejamos con el tráiler de Justice League. Hasta la próxima. Yo, Joaquín Rodríguez. El dió está muerto. Tengo un sueño... casi como una premonición. Creo que hay un ataque coming. Señor, esta guerra va a fallar. Necesito guerreros. Quiero construir una alianza... para defendernos. ¿Cómo sabes que tu equipo es muy fuerte? Si no puedes traer el cargador... y no te mueves la red cape a ti. Estas aquí por una razón. Y incluso si te dura el resto de tu vida... descubre lo que esa persona es. Dijo que la edad de los héroes nunca viene de nuevo. No te mueves. 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 En la sociedad... donde honor... es una conocida distinta. ¿Pero eso? ¿Bueno? Batman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!